O sea, ¿qué es lo que Jesús hizo en la cruz? ¿Qué es lo que Él llegó a cumplir ahí en la cruz? Y la segunda es, ¿cómo la salvación en sí se debe de entender? ¿Cómo es que se debe entender lo que Jesús hizo para con nosotros? No solamente hizo una cosa, sino que también hizo algo para nosotros. Las cuatro teorías de la expiación tratan de contestar la problemática presentada por estas preguntas. El problema es que ninguna de las teorías se podría decir que sea la decisiva en explicar en su totalidad lo que ocurrió y el resultado de la cruz. Al reducir la explicación a una sola, se termina haciendo violencia a las demás. Como hemos visto en meses recientes, John MacArthur llamó hereje a M.T. Wright. Y no solamente John MacArthur, también Arcee Sproul ha hecho lo mismo. Por la razón de que el segundo, o sea, Wright. Wright enfatiza la teoría llamada Christos Victor, mientras no negando la teoría de la sustitución penal. Pero para MacArthur, como otros, ven una negación si no solo se enfatiza su teoría predilecta. Ignorando los textos que demuestran que Jesús venció en la cruz a las potestades y a los reinos de este mundo.